Vaya emprendida, chico, suéltate lo que la está rompiendo en YouTube, ponte mi reggaetón. Ese es el reggaetón de la influencia y dice así, yo, 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 dice, 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 dice. Dice, el reggaetón de la influencia, muchas gracias. Espérame, 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 espérame. A ver, ¿me puedes cantar nuevamente el reggaetón de la influencia? El reggaetón de la influencia, el éxito, suéltalo, quijo, chou, chou, chou. Esto dice, vamos a bailarlo, ¿cómo? Ya, hombre, ya. Señor, no quiero aplausos fe. Yo creo que nunca la vas a cantar en un show ahí, ¿eh? Cállense, chihuahua.